Con la llegada del invierno, la necesidad de calefacción y el uso de estufas se multiplican. Antes de usar una estufa es muy importante que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. En el mercado nacional existen varios tipos y modelos de estufas. Las más utilizadas son las eléctricas, a parafina y a gas. Su utilidad y aplicación varían según sea el lugar a calefaccionar y los recursos de que disponga. Al usar cualquiera de estas, tenga en cuenta lo siguiente. Las estufas a gas y a parafina no deben ser utilizadas en espacios poco ventilados como baños y dormitorios porque ambos combustibles consumen mucho oxígeno y producen emanaciones de monóxido de carbono, el cual puede ser mortal. Esta contaminación es muy riesgosa. Jamás use otro tipo de combustible distinto para el que fueron diseñadas las estufas. Esto podría provocar un accidente con serias consecuencias. No utilice envases improvisados para almacenar parafina. Use solo bidones para ese efecto. Al apagar o encender estufas a parafina, hágalo en espacios abiertos o ventilados. Evite utilizar las estufas que evidencen mal funcionamiento o combustión defectuosa. Esto es evidente al notar que emanan olores a quemado, kerosene o gas. Apáguela de inmediato y que ésta sea revisada solo por técnicos autorizados por el SEC. Para esto, exige la credencial que los acredita. Utilice solo repuestos nuevos y adquiridos en el mercado formal que le otorgan respaldo y garantía. Para espacios pequeños o poco ventilados, prefiera usar estufas eléctricas. Evite sobrecargar el circuito. Antes de usar estufas eléctricas, cerciórese del buen estado del sistema eléctrico del lugar y verifique que el circuito sea el adecuado al consumo de la estufa. Verifique el estado de los enchufes y cables. No utilice estufas eléctricas sobre pisos mojados o espacios muy húmedos. Ubíquelas en sitios seguros. Líbrese tránsito y donde no puedan ser golpeadas. Por ejemplo, evite el espacio en medio de pasillos o detrás de una puerta. Evite ubicarla cerca de materiales combustibles, como por ejemplo cortinas o muebles. No permita que los niños carguen combustible. Enciendan o trasladen una estufa. Cambie el cilindro de gas con la estufa apagada, lejos de fuentes de calor o llamas. Evite trasladar estufas encendidas. No compre estufas usadas. Evite utilizar las estufas para secar ropa. Recuerde que no fueron diseñadas para esto y podrían provocar un incendio. Finalmente, al almacenar su estufa recuerde hacerlo sin combustible y en un lugar adecuado. La Asociación Chilena de Seguridad les desea un invierno sano y seguro.